¡Suscríbete al canal! Sí, pero vamos a matar si queréis a estos Al menos al gordito, ¿sabes? Sí, bueno, vale, vale Tira para arriba, va a partidito Vale, ya está, pues si queréis vamos a otro más para adelante, tío Otro más, tú una madre que los varios Vale, explota aquello y en la que explote le damos... Bueno, espérate, a ver Aquí hay una puerta, tú Aquí hay una puerta Vale, ahora sí Vale, ya está, ahora sí que yo creo que podemos darle a tope Ah, vale, no, no hay nada aquí Vale Voy primero si queréis, ¿vale? Que voy con un machete de esta topa, bueno, en verdad también podéis pasar ¡Parkour! Vale, cuando queramos, o sea, cuando queráis Toma, vale, vámonos Toma, vale, vámonos A tope Vale Vamos siguiendo, ¿vale? Venga, venga, tira, tira, tira Tira, tira, tira Cuidado 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 con las presiones de tonto este Vale Por encima del trailer, ¿vale? Me muero en el agua Hostia Me ha tirado al agua el pavo Ha hecho un pavo 2.0, tío No, 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 el gordo me ha tirado, que diferente Yo estoy aquí en el puente, ¿eh? Hostia, pero el botito se ha tirado, se ha tirado en el suelo Vale, vamos a ver Vamos a ver si podemos quitar esto y si no vamos a por ello, ¿vale? No, porque directamente acabo de empezar la misión No, 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 te vas a quedar grande, me está reventando Hemos subido porque he visto aquí un zombie, o sea, un bot Eso que es, ¿eh? No, igual podemos salvarlo para que venga Es que hay muchísima gente, que va, esto no es para matar, ¿eh? Yo creo No No, no es para matar, yo creo Ella mete esto para lo que hemos dicho, para correr y ya Vamos a por, a por tito, no va a tiempo Voy, ¿eh? Oh, oh, es que hay uno gordo, tío Brother No, no vamos a por él Ay, Dios mío Subí al tracololador, subí al tracololador Pues, por vete Ah, no se me queda aquí quietos, nada, nada Voy para adelante, ¿eh? Para ahí salvar Ah, mira, es como en el left for dead Que nos, luego, para la camina voy a Sí, mira, yo creo que estoy un poquillo, ¿eh? Lo metigo Vale, sí Pues yo creo, eso os tira para adelante, yo creo, ¿eh? No podemos... Yo creo que también, ¿eh? Sí En el momento que uno se pare Y ni matamos a los gordos porque si no nos expulsan de... Sí, no, tal cual, tal cual ¿Qué ha pasado eso? Vale, vámonos Cuando queréis Madre mía, vaya pinchito tú Me pega a este, cabrón Pues para adelante del tirón, ¿eh? O sea... Esperad, 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 esperad Tenemos... Tenemos una baja, tenemos una baja Hostia ¿Qué está? No, 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 no No tenemos ninguna baja Estaba en el baño Ya estoy ¿En el baño en mitad de los zombies? Qué fuerte, la verdad Yo no seré capaz Ya, hay que... No tengo aprecio por mi vida Ay, perdón, Tito, perdón, perdón Pensaba que eras un zombie Hostia Corre, perro Corre, pero ya estamos sin estamina La madre que me parió Yo ya estoy sin estamina, tú Vale, le tiro la domina a esta tangente Para que podamos correr Puede ser... Esa va mejor que sea Vale Muy buena No, pero no sé por qué O sea, la ha liado Me estaba quedando vida poco a poco No sé por qué Vale, ahora sí, así A tope Yo sigo, ¿eh? Sí, no, sigue, sigue Con la secundaria Yo creo que corremos más, ¿verdad? ¿Como es? ¡Parkour! Esa es Hostia, estás uno de vida, ¿eh, Tito? ¿Estás detrás mía? Sí, sí, estoy chunguísimo No, mentira Justo te... Vale, ¿lo puedo ir con animal? Voy a ver Corre, corre Sí, no, no, no No va a dejarme, yo creo Sí, sí, te rogaré yo, te rogaré yo Rapido, rapido, rapido Si no hay nadie Vale, están todos aquí conmigo Estoy muerta Voy a también venir para aquí, tío Subete al camino, subete al camino de tu izquierda, Tito Aquí Vale, vale el parco que te estoy llegando por aquí Vaya parco, perro Vale, ¿dónde hay que ir? Ahora ¿Dónde estoy yo, muerta? Hostia, lo que viene ahí, tú Sí, por aquí Vale, vale, vale Vale, vamos, vamos, venirse conmigo Venirse conmigo Y eso lo estoy haciendo aquí un poco la pelotilla ¡Corred, corred! ¡Corred! ¡Corred, muchachos! Vale, yo estoy bien, ¿no? Pues corre, corre ¡Guau, ya! Que luego nosotros nos podéis sacar otra vez No os preocupéis Pues aquí todo Es como en el left for there ¡Eh! Hay un balón de oro ahí, tú De mundial ¡Muy fuerte! ¡Eh! ¿Ese coche sonando? Sí, he sido yo que estoy ya... Seguimos bien contigo, ¿vale, Pablo? No, 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 déjate Buah, pues todavía te queda bastante Tienes que subir unas escaleras ¿Para mí no me puedes reanimar? ¡Hostia! No, le estaba pegando una liada A la madre que me parió ¡Eh! Voy, 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 Kirsa ¡Hostia! No, 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 déjate ¡Ah, pulata! Digo, ¿por qué no corro hasta mí no, tío? Voy para allá ¿Alguien contigo, Kirsa? Tito, perdón No, no, no Voy con ti, voy con ti Con Tito, no sé Conmigo no Conmigo hay un gordo Viene ahora No, yo estoy muerta, yo estoy muerta Déjate Tira, tira para adelante Estamos muertos No, pero yo no sé Yo sé que tengo que hacer, tipo Vale, hay que rendirse Para que tú te salves Ah, puede ser, a ver ¡Ah, tú! ¡No, no, no! ¡No, aguanta, aguanta! ¡No, no, tengo que... ¡Oh, madre mía! Ah, pues está aquí el LAMB Con la E Ah, mira, tienes aquí a todos los amigos, tío La E, lo tengo, pero... Pero no sé dónde los tengo que poner Es la putada Utilizar el explosivo para aislar a la hora Te pone... Recoge el explosivo Sí, ya El puentecito, Pablo El puente, al puente Ese puente, esa es Ya, pero no puedo Le estoy dando al 5 y no puedo Esa abajo, esa que es donde me marca 40 metros ¿Qué puede ser? Tengo que ir otra vez al barco, creo Están muertos Se queda uno de vida, ¿eh? Cúrate, no Está cumplido No, no puedo Ya podrían dejarte abrir el coche, tú Y la carta, vamos Ya, tío Pues no puedo sacar al C4, tío Estoy dando al 5 No, no, no Creo que hay que volver al barco, tío Porque me lo marcaba ahí a 40, 60 metros Sí, seguramente Ahora hay que volarlo A tope Ah, tontito Oh, esto debería ser No, no No te digo Madre 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 Vamos de locos, ¿no? Sí, sí, sí A tope, a tope Tumba De hecho lo rompo ya de aquí Vale, va a romperse ya, ¿vale? No, ya está Si se rompe y vamos para adelante Vale, ya me he caído aquí, perfecto No, 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 no pasa nada, perfecto, perfecto Tengo el MR de FA Para arriba, por el camión Sí Al gordito ni lo matáis, ¿vale? No hay que sacar un de huevo Vale, tengo la jet de mina al menos 3 Vale, es que a mí me ha pasado mismo Estamos acostumbrados a jugar con el magic pulchado Literal, estamos haciendo lo mismo Vale Vale, esto hay que pasar aquí ahora por el frente Rapido, rapido Un gordo, nos lo asomamos Da igual Lo mato, lo mato, ahora sí ya está Vale, vámonos ¿Vas bien, tito? Uf, está poco apurado, ¿eh? Vale, es para aquí, para aquí Vale Vale Ven, 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 por aquí ¿Quieres saber por aquí? Vale No, no, he cogido maneras, sí, sí Perdón, perdón Mira, mira, lo refuerzo, vale Tenemos que reunir al equipo allí, ¿vale? Ahí, ahí, justo allí Nos curamos con tranquilidad Van a tardar en llegar a los cambios Así que nos podemos curar Vale, ¿esto qué es? No, pensaba que te estaba curando a ti ¿Cuánto fuck? Bueno, aquí podemos, sí Nos podemos curar con tranquilidad Vale Oigo un tocho, ¿eh? Detrás de esto, ¿eh? Cuidado Yo me curo Está bien Ahí está, tontito, venga, tontito, venga, vamos O sea, mía O sea, mía Hacen falta dos Para colocar el flasivo en el barco, ha dicho Vale, pues Vamos al barco ¿Por qué más? Literalmente son tres gordos Nada, me estoy cargando ya los grandes Mucho gordo, mucho gordo Arre Gordofóbica Muerto Ahora sí, vale Vale Otro más A ver si no puedo llegar ¿Vais bien, no? Madre mía Que viene de la tuya Ya Muy bien nos estamos, ¿no? Voy para vosotros Vale, veo los C4 Llego a uno Estoy colocando a uno Y tú estás a uno de vida literalmente Y encima aquí dos Hay un hueco de cuidado Da igual Vale, ¿uno he puesto? Yo lo he puesto, sí Vale, faltaría otro a 60 metros Vendemelo Voy De hecho no voy a correr por aquí Ay, podemos ser el baratito, coño Hostia, gordo, brother Lo matamos, matamos Ahí está Vale, cúbreme, ¿vale? Aquí tenéis el C4, ¿eh? Para poderlo poner encima Sí, bueno, el tercero me lo llevas tú Que eres muy cómodo, ¿eh, Tito? Bien, no, llevas tu C4 Que... He tirado el soñuelo Aprovechas ahora Voy Vale Reanima, reanima Vale, ahí está Con disfibrilador Vámonos Ojo que no te igualas, ¿eh? ¿Quién sé cómo vas? Ah, muerta Nada, nada, no te preocupes Si ya he puesto el mío ¿Cómo que el mío? Hay que ponerlo todo Vale, esto es muy low Espero que os queda uno Voy abajo directamente, ¿eh? Hay que ponerlo aquí arriba, Melo Es aquí arriba No, no, lo pone aquí abajo Ah, vale, vale Suena una ocasión muy gorda, ¿eh? Pasa que no sé cómo bajar Aquí, aquí, ya lo encuentro Vale, yo estoy súper low Vale, lo encuentro aquí Yo estoy a 5 de vida Yo no puedo bajar, ¿eh? Claro, necesito el C4 Vale, poniendo C4, ¿eh? Vale, vete, vete De hecho, Pablo, vete tú 60 segundos 60 segundos Gua, pues el que no esté Al lobby Vale, cállate, llévale, Pablo Perdón, usted es para dividirlo Que estás muy negro, ¿eh? Corred, corred Ni os preocupéis En serio No, si preocupa no estoy El caso es que no soy capaz de llegar Vamos, vamos, que sois los podéis Es este... Vale, ¿para qué creo que puedo pasar? No tengo que seguir una de más para arriba Estás más jodido, bro No, llego, llego Tengo un machete Bueno, estoy escuchando algo Hostia puta mierda gordura este No llega, ¿no? No, no para el cabrón este Oye, tú no te preocupes, ¿vale? No te mueras, Pablo Pues estoy a cinco de vida Me pegan Y muero, ¿eh? Pues no te peguen, Pablo, por favor Venga, que dices un segundito, ¿eh? ¿Qué es eso para ti? No hay menos, venga, va Vale, ocho segundos Ni te preocupes por mí Recuerda que me un héroe A siete, seis, cinco, cuatro, tres Ah, ya está Muy buena Vamos a pumba Muy buena Buah, me has sacrificado Para hablar de que sepa Explotado Muy buena Me iba a meter y morimos, ¿eh? Que yo me he quedado cinco de vida Sí, sí, sí Nos sacrificamos por ti, en verdad Sí A ver, yo me metí abajo el todo Y luego digo Ah, si no tengo el C4 ¿Para qué ha venido? Pues para nada Tal, cógale, ¿verdad? O sea, que mi mayor logro Es que no os he dado ningún tiro a vosotros Está bien Pues ya es mucho, la verdad Oye, es difícil, ¿eh? Sí, sí Sí, porque vaya tela Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!